Ok. ¿Quién hizo la coreo? ¿La hizo Paola o la hizo Majo? Pau. Pau, Pau la hizo. Bueno, me gustó, me gustó la coreo. Quizás no es el ritmo que mejor te quede, Ileana, pero estás bárbara. No sé por qué siempre te tirás para atrás, decís con miedo a no sé qué. Si bailás, genial. Sí, pero estoy cansada un poquito. A esta edad uno se cansa. Aparte, yo soy como muy que ensayamos, ensayamos, ensayamos. Entonces, eso es lo que hace que llegue como... Pero me gusta, soy calabró perfección y llego con la lengua afuera. Pero se nota mucho tu dedicación, tu esfuerzo, el empeño que le pones a cada coreo. Porque detrás, más allá de que nos guste o no, el resultado de cada trabajo, se nota que le pones todo al bailando, que es lo que tendrían que hacer todo el resto de los participantes. Después el resultado es otra cosa, pero se nota mucho el empeño, Ileana. Así que lo único que para mí le faltó es un poco de explosión a la coreo. Fue todo como muy parejo y ese final lento estuvo bueno, pero le faltaba algo de impacto. Pero me gustó, me gustó lo que hicieron. Felicitaciones. Señores, el voto del señor que... ¡Ocho! ¡Bien, eh! Señores, arrancaron con un ocho. Votación de la señora Pampita. Hola, Ileana, Fernando, Lautaro, Fernando y Majo en representación de Paula. A mí la coreo me gustó un montón, todo lo que hicieron en la escalera. Pero la vía Ileana un poco perdida en algunos momentos. Y este es un baile de precisión y fueron tres, cuatro momentos que se vio fuera de música. El paso estaba, pero se veía como un delay entre uno y el otro. ¿Puede ser? Hay que verlo esto después. Hay que verlo. Sí, valoro un montón que ibas adelante, no tenías de quién copiarte. Evidentemente la coreografía te la sabías perfecto. Pero bueno, no hubo caso. Mirá, Ileana, valoro muchísimo tu actitud. Ya salen a la pista en pose, vienen con muchas ganas, con mucha garra. Eso se nota en todo lo que haces, en todos los trabajos. Pero en este que es justo de precisión hubo unos pequeños detalles. No estuvieron mal, es un esfuerzo enorme para vos, por supuesto. Pero bueno, no lo puedo dejar pasar. Lo siento. Señores, ahí está el voto secreto de Pampita, que no debe ser tan bueno entonces. Señores, votación de la señora Moria Casano. Querida Ileana y compañeros, a todos amores, igual Majo en lugar de nuestra querida Pau. Chicos, vi mucha elasticidad, destreza, fortaleza en los chicos y eso me la desdibujó Ileana. Ileana la vi falta de agilidad, falta de dinámica. Tal vez sobre exigida con el estrés y el cansancio. Te vi que cuando te levantabas, incluso te levantabas apoyando, fíjate en el tape, vas a ver que te... con dificultades. O te vi como agotadita, tal vez de sobre exigida de tanto ensayo. No estoy diciendo que no estés ensayada. Me faltó el impacto, amor mío, no me llenó. Me faltó el show. Hemos tenido... Yo nunca comparo porque las comparaciones son negativas, pero hemos tenido precisiones impresionantes. Valga la redundancia. Y acá hubo bastante imprecisión. Pero de cualquier manera, valoro el esfuerzo. Son una gran pareja con Fernando y sé tu compromiso con el show, de acá y de siempre. Y tu gran capacidad profesional. Mi puntaje es este. Señores, ahí está. Siete, quince puntos hasta acá. Estará en una zona media. Votación de la señora Soledad y Reina Solita. Muy buenas noches, Ileana, Fernando, Lautaro, Bertona. A mí me gusta con menos músculos, Bertona. Que la autista del año pasado estaba re fuerte de músculos. A mí me gusta más así. ¿Más? No me hagas reír, no me hagas reír más. Que me hace reír toda la noche. Qué loca. ¿Qué pasa? Majo, a mí la coreografía del todo no... Me faltó un poco de explosión, no sé. Lo sentí como todo un poco pareja. Se ríe, Fernando. Bueno, Ileana, vos tenés una luz adentro maravillosa. Comparto con mis compañeros que te vi un poquito pendiente, como, no te voy a decir imprecisa cuando estamos hablando de precisión, pero creo que te faltó un poquito. Pero te agradezco profundamente tu enorme compromiso con este show. Gracias. Sos una maravilla, chiquita mía. Así que de viejita no tenés nada. Gracias por estar viva, ¿no? Gracias por estar viva, chiquita. ¡Venga! Ocho señores, 23 hasta acá. Y se viene el voto final del señor Marcelo Polini. Buenas noches, participantes. Bueno, esta es la gala que menos me ha gustado de ustedes. Arrancaron como raro. Ya cuando sentaste tuviste un error ahí. Ya lo van a ver en el tape. Cuando están haciendo el movimiento de brazos, vos ya arrancaste como raro ahí del comienzo. Y después te vi fuera de música en una parte. Pero bueno, los chicos bien. Puede pasar. Puede pasar, ¿viste? Van a mejorar seguramente. Un promedio, uno es un promedio. Un promedio. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un promedio. Otra vez te puse 10 y te pongo 5. Chau. Chau. El voto de Marcelo es un 5. 28. Lamentablemente otro de los puntajes más bajos en este certamen. Lamentablemente otro de los puntajes más bajos en este caso.